Son bastante contundentes en lo que están mostrando los modelos y de volúmenes interesantes. Podríamos hablar de un piso de 70, 80 milímetros para aquella región entre domingo, lunes, martes. Y eso de concretarse ya daría un cambio significativo a la condición de las reservas, que actualmente todo lo que es el suroeste nos encontramos en situación de sequía, de reservas escasas o nubles. Se ha mantenido lo que decías vos, esa distribución de las lluvias que había sido más beneficiado el noreste y en segundo lugar toda la parte este y manteniéndose la costa del Paraná con una anomalía negativa en los valores. Y posiblemente un valor de 80, 100 milímetros sería el acumulado necesario para revertir de la situación de sequía y ya posicionarlos sobre lo que sería una reserva adecuada a óptima. Y respecto al estado de los cultivos, ¿cómo está sobre todo por ahí el trigo que es lo que más se estaba preocupando? Bueno, lo que hemos evaluado este jueves en base a consultas efectuadas a la red de colaboradores, por un lado la condición del cultivo, es decir, si ven qué porcentaje del área consideran que está muy bueno, bueno, regular o malo, y asociada a cada categoría una perspectiva de rendimiento. El resultado general da que a nivel entre ríos el 61% del área se encuentra de bueno a muy bueno, es decir, expectativa de rendimiento comparado con el último lustro que podrían ser iguales o superiores, y el 39% de regular a malo, es decir, expectativa de rendimiento de levemente inferior al promedio del último lustro a muy inferior. El tema es que el rendimiento de indiferencia del cultivo aproximadamente se ubica en 2.900 kilogramos por hectárea, que es el rinde que debería obtener el productor, el agricultor, para recuperar el gasto invertido en el cereal. A nivel provincial, el rendimiento que se espera o se proyecta hasta el momento es de 2.700 kilogramos por hectárea. Eso daría que en la generalidad de los casos habría una pérdida de 200 kilogramos por hectárea. Después, en cada departamento hay sectores que podrían ubicarse por encima o por debajo de este valor, pero prácticamente daría a nivel general que el productor salvaría los gastos y hasta ahí no más. Así que hay que ver después, obviamente, cuando empiece la cosecha realmente y ahí vamos a tener el dato más cierto porque hay que ver también cómo ha sido el peso del grano, sobre todo con estos días de calor que han retraído seguramente el rendimiento potencial del cultivo. Claro, o sea que esta lluvia en caso de cumplirse va a ser clave para determinar el rinde también, no es lo mismo que pase de largo sin llover a que llueva en cuanto al rinde. Obviamente, lo que sí ya la lluvia llega un poco tarde, no es lo mismo tener unos 80, 100 milímetros ya al 20 de noviembre, hay lotes en el norte de La Paz que ya se han comenzado a cosechar, ya sea por dos motivos, porque se siembran antes, otra latitud, tiene un ciclo un poco más corto y aparte estas olas de calor aceleraron la senesencia del cultivo. Pero sí, estos valores de precipitación ya llegan un poco tarde para levantar sensiblemente el potencial de rendimiento. Algunos lotes más tardíos en una condición no tan restringida de humedad como puede ser el suroeste, pueden beneficiarse. Pero no es lo mismo pensar en un volumen así de agua 30 a 45 días atrás que ahora. Ya los productores que habían proyectado quizás extender la siembra hasta mediados de octubre no lo hicieron porque tampoco hubo eventos significativos, es decir, una precipitación de 20, 30 milímetros que te permita generar un cambio sensible o factible para realizar la siembra de maíz. Sí, el área tendría a caer porque el suroeste tiene un peso importante en lo que es la participación en el área de maíz y no puede ser compensado por otras zonas, que también en las otras zonas el porcentaje de avance sobre lo planificado no llegó al 100% y posiblemente haya quedado algunos puntos por debajo. Así que la tendencia es a que se haya reducido el área, posiblemente se genere un incremento sobre el maíz tardío de segunda en base a la planificación original de esta campaña, quizás algunos lotes hayan pasado a sorgo y obviamente un porcentaje interesante seguramente ha sido destinado a soja.